Ya empezamos a grabar, ¿sí? Bueno, vamos a grabar para cómo partemos la sandía, porque los niños siempre la quieren partir y se les olvida. Entonces ahora vamos a tener un video para... ¿Quién la invitó? No, hombre, no aprovechen que uno está en una cámara porque luego quieren salir del video. Pues claro. Así la parto yo, primero doy la mitad. Así, la mitad. Y luego la doy así. Así. Y luego la damos aquí, así. Y luego las empezamos a hacer así. Y luego la pruebo. Yo la voy a probar. La voy a probar y me dice cómo está. Pues, muy buena. Muy buena. Ahora ya. Deliciosa está. ¿Quién más la quiere probar y salir en cámara? ¿Qué parece? Chao, chao, chao. Muy gusto, gusto, gusto. La cámara, la nena, por favor. ¿No? ¿O qué? No, no, no. Está bien dulce. Bueno, luego luego así. Y así le meto los pedazos y... A ver si les doy una así. Miren, así. Así. Y así. Bueno, y esto ha sido la aventura del día de hoy. La fecha, para que no se nos olvide. La 20 de agosto. 20 de agosto de 2020. Bueno, hasta la próxima. Que vamos a partir la papaya. La 20 de agosto de 2020. La 20 de agosto de 2020. La 20 de agosto de 2020. La 20 de agosto de 2020.